Hey, Panela Music y Culebra Ella está dejando que me pegue bien duro Y yo bien duro me voy a pegar También está abusando con su falda en lo oscuro Se puso agresiva ya no es tímida Ella está dejando que me pegue bien duro Y yo bien duro me voy a pegar También está abusando con su falda en lo oscuro Se puso agresiva ya no es tímida Me tiene loco, me pone histérico Es mejor que llame en un médico Es mejor que llame en un médico Me tiene loco, me pone histérico Es mejor que llamen un médico Me tiene loco, loco, histérico Es mejor que llamen un médico Ella es atractiva, pero ten cuidado Porque también es nociva y suicida Oye, bonita, ven, dame un poco Que me tiene loco Vámonos, ponte nadie nos vea Ponte nadie nos vea Para que suba la marea Oye, bonita, ven, dame un poco Que me tiene loco Ella está dejando que me pegue bien duro Y yo bien duro me voy a pegar También está abusando con su falda en lo oscuro Se puso agresiva, ya no es tímida Ella está dejando que me pegue bien duro Y yo bien duro me voy a pegar También está abusando con su falda en lo oscuro Se puso agresiva, ya no es tímida Me tiene loco, me pone histérico Es mejor que llamen un médico Me tiene loco, loco, histérico Es mejor que llamen un médico Me tiene loco, me pone histérico Es mejor que llamen un médico Me tiene loco, loco, histérico Es mejor que llamen un médico Pensé que estaba loco, que era una ilusión Es que su cuerpo me fascina Y su mirada me domina Pensé que estaba loco, que era una ilusión Será el efecto de las drogas Que juegan con mi imaginación Agresiva, es como me activa Después que tomamos sombras tequila Está matando con su portero princesa Y todo el mundo mira como me besa Ella está dejando que me pegue bien duro Y yo bien duro me voy a pegar También está abusando con su falda en lo oscuro Se puso agresiva, ya no es tímida Ella está dejando que me pegue bien duro Y yo bien duro me voy a pegar También está abusando con su falda en lo oscuro Se puso agresiva, ya no es tímida Me tiene loco, me pone histérico Es mejor que llamen un médico Me tiene loco, me pone histérico Es mejor que llamen un médico Me tiene loco, loco, histérico Es mejor que llamen un médico Pensé que estaba loco, loco, loco Pensé que estaba loco, loco Quiero una ilusión Oye, Panela Music Snake Records Oye, andando con los más locos Tú lo sabes, DJ Host Esto quedó brutal Haciendo huya Con el vecino Esto es Culebra Snake Records Juan y Nicole De la O Snake Records De la O debajo Que no Ya Que no Desire Gracias.